Esta escultura es una pieza que es como una especie de negativo de todos los objetos que utilizan los sonidistas de efectos de sonido, los artistas de efectos de sonido, que utilizan como para hacer sonidos, reforzar los sonidos en una película. Es como una especie como de negativo de los objetos que después vas a ver activados en el video. Materializar el trabajo intelectual de dos amigos que comienzan vía postal una discusión es el objetivo de la distancia entre Pontresina y Cermat, es la misma que la de Cermat a Pontresina, nombre del trabajo que presenta el colectivo Camel Collective. El nombre de la exposición hace referencia específicamente a una, es una cita a una de las cartas que detonan todo el proyecto. El proyecto parte de una correspondencia entre Adorno y Marcuse, dos filósofos muy importantes de la Escuela de Frankfurt, en donde hacen una discusión sobre los movimientos, las potencialidades revolucionarias de los movimientos estudiantiles en cada uno de sus contextos. Marcuse está en San Diego, es como el abanderado del movimiento estudiantil que está luchando contra la guerra de Vietnam, ha tenido una serie de experiencias bastante positivas en el sentido de los derechos civiles, los avances en los derechos civiles en Estados Unidos. En cambio Adorno está en Frankfurt, está al lado de colegas que fueron colaboracionistas con los nazis y tiene que convivir. Ahí Marcuse regresó, él tiene la perspectiva de Adorno, es muy diferente, es mucho más pesimista. A través de dos videos, este collage sonoro aborda el rol de los estudiantes en la revolución proletaria de los años 60. Para TV UNAM, Rosa Brizuela.